El Papa Francisco insta a la comunidad internacional a ayudar al Líbano. Cuando se cumple un año de la tremenda explosión que destrozó parte de Beirut, el máximo pontífice ha pedido que se actúe con gestos concretos y no sólo con palabras para ayudar a un país acudiado por la crisis económica. Francisco realizó este llamamiento durante la audiencia general, que retomó después de la pausa de julio y tras la operación de Colón a la que se sometió el 4 de julio. Este miércoles se celebra la Conferencia Internacional para Ayudar al Líbano, organizada por Francia y las Naciones Unidas, una reunión a la que Francisco ha hecho alusión y ha deseado que sea provechosa. El pontífice argentino renovó su deseo de viajar a este país y su oración para que el Líbano vuelva a convertirse en un mensaje de hermandad y paz para todo Oriente Medio. Se cumple un año de la explosión de cientos de toneladas de nitrato de armonio que estaban almacenados en el puerto de la capital libanesa y que causó más de 200 muertos, 6.500 heridos, 300.000 desplazados y la destrucción en la capital de unos 9.700 edificios.